El alarmante augurio sobre Shakira por mostrar a sus hijos en acróstico, la demandarán. Que acróstico, la nueva canción de Shakira, incluya algún que otros hasta a su expareja Gerard Piqué es lo de menos. La cantante no da puntada sin hilo en todos los trabajos que ha publicado tras la ruptura, y dedica el último tema a sus hijos Milan, de 11 años, y Sasha, de 9. De hecho, la primera letra de cada línea de la canción esconde los dos nombres de los niños. La cuestión es que la artista no pidió permiso al exjugador del Barça para que los menores parecieran en el videoclip, y eso puede acarrear consecuencias. En el clip, además de mostrar fotos de los pequeños, Milan y Sasha tocan el piano y se atreven a cantar los versos más emotivos del tema. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy, entonan. Además, algunas escenas se grabaron en el que fue el domicilio familiar, en Esplugues de Jebregat, días antes de mudarse a Miami el pasado 2 de abril. La canción supone no solo supone un nuevo episodio en el culebrón Shakira Piqué, sino que puede ocasionar otra crisis entre la expareja. Durante la separación, Shakira y Piqué pidieron respecto para la intimidad de sus hijos a través de un comunicado. En cambio, la cantante se ha desmarcado de esa decisión, y los ha puesto en el foco mediático. ¿Tomará cartas en el asunto el exfutbolista? No es suficiente mamá para ellos. La famosa medium money vidente no vaticina un futuro tranquilo para Shakira. La demandarán, asegura, por exponer tanto a los niños. Se vienen cuestiones legales, las peores sabidas. Piqué, el papá de sus hijos y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar una gira, y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira, comentó la cubana este miércoles en el programa El Heraldo Televisión. Tendrá razón. Alexandra Costa